Muy bien, estamos con Gabriel Tejada, licenciado en Ciencias de la Comunicación, publicista, fotógrafo, etc. Dime, ¿tienes un interesante plan para este carnaval y para Cajamarca en realidad? Bueno, sí, Pepe, gracias por la oportunidad de poder acceder a tu público. Básicamente, quiero contarles sobre un proyecto que estamos realizando. El proyecto es un proyecto fotográfico que se llama Retratos del Carnaval. Te cuento un poquito la idea. Nosotros el día del desfile de las patrullas, el domingo 19, vamos a poner un estudio fotográfico portátil entre las intersecciones del Girón, Cumbe, Mayo y Progreso, el cual va a ser utilizado para hacer fotografías a todos los participantes que deseen, a todos los participantes del concurso de patrullas y comparsas que deseen hacerse una fotografía de estudio. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo básicamente es generar un registro documental visual de las personas que desfilan en este concurso de patrullas y comparsas. También se convierte en una oportunidad para los empresarios. O sea, muchos empresarios anuncian en Carnaval. Muchos empresarios utilizan diseños, ponen sus logos en diferentes paisajes, etcétera. Pero qué mejor que poner un logo que sea conocido y se promociona a través de una excelente fotografía de carácter profesional. Claro, otro de los objetivos que persigue el proyecto es difundir la mayor cantidad de fotografías en la mayor cantidad de espacios posibles. Por eso, otro de lo que perseguimos con el proyecto tangiblemente es realizar una página web que va a estar girando por la red con un espacio dedicado para que la gente pueda bajar las fotografías en alta calidad y las usen con los fines que deseen. Siempre y cuando respetando la autoría, solo se pide eso, no haber ningún costo ni nada, solo se va a pedir que se respete la autoría de quien realizó la fotografía. Nada más, porque a mí me interesa en realidad difundir el arte, difundir el talento de las personas que proponen a través de sus disfraces, de sus propuestas culturales en este desfile de patrullas. Entonces, aquellas personas que saben que su disfraz verdaderamente vale y es capaz de vender, es capaz de mostrarse, es capaz de mostrar más allá de un simple desfile de carnaval. Ya saben, Jorge tiene un interesante proyecto para ustedes. Esto es un llamado a todos los barrios, a todas esas personas que se esfuerzan por hacer un buen disfraz, ¿verdad? Sí, bueno, entonces aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas que van a desfilear el Día de las Patrullas, este domingo 19, que se acerquen al estudio portátil, retratos del carnaval, va a haber un banner ahí explicando o con el nombre del proyecto. La foto, para aclarar, es totalmente gratuita. Vamos a estar ubicados entre las intersecciones del Girón Cumbemayo y el Girón Progreso. Los esperamos desde las 9 de la mañana y nada, pues, a disfrutar del carnaval. Gracias. Muy bien, sigamos disfrutando de nuestro carnaval y con este tipo de iniciativas, mejor todavía.